Buenas tardes Don Everardo Dime la mano Nos cansamos Es que el me encaminó desde aquí a Cuesta Hasta aquí arriba ¿Cómo se llama el? El se llama Isaías ¿Cómo? Isaías ¿Isaías? Isaías Barrios ¿Y el Pieto? ¿Cómo se llama el? El se llama Isaías Isaías Doña Panchita ¿Cómo está Doña Panchita? Dios le bendiga Doña Panchita ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Ella ¿Usted tiene hijos? No ¿Y Isaías? ¿Y Isaías tiene hijos? No ¿Trabaja usted no? Trabaja Sí, trabaja acá ¿Y usted trabaja? Sí, trabaja ¿Usted? Sí, trabaja ¿En qué trabaja? Sí, solo se llama Milpa ¿Dónde se llama Milpa? Sí, sí ¿Dónde? Aquí Para mí Para dormir Un poquito ¿Y a qué hora se duermen? A las 7, las 8 Le traje Víveres ¿Quieres verlos? Sí Bueno, gracias a Carolina Morales Nos mandó un donativo Y les voy a entregar esta cajita de víveres Valorada en 500 quetzales Entonces Le traje a regalar el aceite Le traje café Aquí ¿Café? Aquí le traje ¿Atoll? ¿Atoll? ¿Azúcar? ¿Azúcar? Mire Carolina Le compré todo esto a ellos ¿Consomé? 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 Mire este Chocolate ¿Hacemos chocolate ahorita? Sí ¿Ahora acabó? ¿Lo hacemos? No, pero lo hacemos más ¿Ah? ¿Hacemos? Ya acabó Pasta Pastas ¿Puede hacer esto doña Panchita? Lo puede hacer ¿Sí lo puede hacer? Sí Lo puede hacer Aquí vienen Sopas 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 Bien, se fue Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Tenemos Fideos ¿Qué le parece? Fideos Más pastas ¿Usan papel? Sí ¿Usan? Echarla en manos ¿Usan para ir al baño? A la mano Bien ¿Qué hay más? Incaparina Incaparina Aquí viene Frijol Arrocito Mantequilla Y le compramos Confex Quiero ver si se pueden comer esto Ahorita vamos a ver eso ¿Lo puede comer esto? Ah, sí ¿Le gusta? ¿Podemos comer esto doña Panchita? No lo podemos Dejarlo con una alcanza ¿Lo comemos? Sí Son complex para ellos Confex Y aquí está Arroz Frijol Bueno, aquí vienen 500 Vean la alegría de don Everardo ¿Está contento? Sí Está contento Está feliz Sí ¿Por qué? ¿Está feliz? Que si está feliz Sí ¿Por qué está feliz? Es que está encargado y fácil Ah No, cargando las cositas Ah, porque estamos cargando las cositas Feliz Está feliz Está feliz Yo no sé mucho la historia de ellos Pero No tienen hijos Siempre tienen discapacidad En hablar ¿Cuántos años tiene doña Panchita? Ya, ya, ya Vean Vean sus botitas Vean, vean Bueno, tiene sus buenos tenis doña Panchita Quiero conocer su cocina No sé quién les haría la casa No sé mucho de la vida de ellos No, déjalo Que lo haga Lo quiere llevar Ella ¿Ella escucha? ¿Escucha a ella? No No, si no voy No puede hablar No puede hablar No puede hablar No puede No puede ¿Y él? Francisca Barrios Francisca Barrios Bueno, llevemos las cosas Ellos quieren llevar las cositas Ahí está Elías La llevamos la caja Llévemosla Aquí nadie va a grabar Yo la llevo Vamos a conocer la cocina Vamos a conocer la cocina de ellos Vamos a conocer la cocina Ellos están muy contentos Les trajimos cosas para comer Me está dando la silla Gracias Son buenas sillas Miren buenas sillas La planchita está calentita Es una planchita bien calentita Están calientes Ah, ya están calientes Tan rápido No, esos ya estaban calientes Entonces que ya no ponga más Esto van a comer ustedes ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? Yo, años Tengo 86 Y Panchita, ¿cuántos años tiene? Tiene 84 Usted 86, ella 84 ¿Y él? Él Lleva 70 70, está joven, ¿verdad? Está joven Está joven El último de tu mamá Con otro esposo Ella es otro esposo ¿Quién? Mi mamá Ah, tu otro esposo El papá es la mamá Emilio Barrios Ah, o Emilio Barrios Sí, yo me quedé De 7 años Él tuvo otro Él tuvo otro Sí, pero es su hermano Mi esposo y mi mamá Ajá Mi papá tuvo 8 ¿8 eran ustedes? Sí Ah, bueno 8 ¿Y los otros muchachos ¿Dónde están? Ah, se murieron 4 ¿Se murieron 4? ¿Y el otro? El otro El otro vive al que lado es Chopla Al que lado ¿Vive? Sí Ah, sí Él vive él El otro vive en la Unión ¿En la Unión? José Barrios José Barrios Sí Ahí es La casa que está abajo La que aspira De Pajero No, la que se puede hacer Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí vive él Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Él tiene 92 años Sí, pues 84 años Vean Cómo se desenvuelve Ella Cocinándole a sus hermanos Me imagino Que ellos son agricultores Va a servir una tacita de café Sí, gracias Ella me está diciendo Que yo coma tamal De este Bueno, voy a pedir Por favor aquí Que me grabe Bueno, aquí ella me sirvió café Y Según veo que me dice ¿Cómo esto? Quiere que yo coma Tamalito con café Y voy a comer así Como ve en un duque En agradecimiento En agradecimiento A que les traje Vibres Entonces Entonces Don 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 Everardo Coma conmigo Ahorita va a comer ella Solo Toma mi tello Y después Siéntese Gracias Voy a De gustarle Un tamalito Con café Gracias Y me voy a cenar Voy a cenar ¿Usted no va a cenar? No, no Pero solo esto Cenan ustedes ¿Qué más cenan? Y De que ahora Ya está Dicho algo ¿Qué le quiere hacer ahí? ¿Qué le quiere hacer ahí? ¿Qué sabía? Bien que Bien que ¿Qué sabía? Bien que Estaba Me metaba una gallina Ah, ellos dicen Que si yo le hubiera avisado Él me hubiera matado Una gallina Entonces Le voy a avisar Cuando vengo otra vez ¿Cuántas gallinas Tiene usted? Ah, ¿Qué le quiere comer eso? ¿Quiere usted Comer eso? Ellos no creo Que conocen Este pero Yo lo traía Traiganme un plato Yo lo voy a romper Son complex Se pueden comer secos También se pueden Le voy a dar A probar ahí Dos platos Díganle Dos platos Y aquí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya me trae una Una tiguerita Vamos a Tiguerita Pero ya lo vea roto. Ahí está. Ahí está buscando sus platos allá. ¡Hombre! ¡No! Es que ella no va a oír. Ella no va a oír. Tampoco habla. Voy a ver si la ayuda. Ah, aquí está el carto. Sí. Sí le cuestan de nuevo que no oí. Eso, eso. Dos. Ahí está. ¿Quiere usted probar eso? Venga. Bueno, vamos a tener que traer leche. Pero a mí me gusta comerlo así seco. El otro. Traiga el otro. Vamos a ver si elías... ¡Pruébelo! 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 ¡Es rico! ¡Siéntese! Sí, ahorita voy a comer. La hojuela es rica. Así seca también. Vamos a ver si elías come. ¡Coma! ¡Pruébelo! ¡Pruébelo! ¿Rico? Sí le gusta. Sí le gusta. Sí le gusta. El de Argo también está comiendo. Ahora solo falto yo. No sezca. No sezca. Acérquese. ¡Ah! ¿Le gusta? ¡Ja! ¿Rico? Es que esto seco es rico. No le gusta dejar nada. Jejeje. No le gusta dejar de nada. ¿Qué es? Está rico. ¿Le sirvo ahí? Doña Panchita Vamos a ver si come ¿Le gusta? Está rico, ¿verdad? Está rico, está Bueno, cómplen con café Creo que la próxima vamos a traer leche Y vamos a hacerles a ellos ¿Tienen vaca? Ah, de una novia ¿Tiene leche? No, es novia de Italia No, es novia No, ya me ha ido con ella ¿Cómo? Toma ¿Está rico? Sí, verdad ¿No va a querer el tamalito usted? No, ya ya ¿Va a agarrar de allá? No, ya ya No, ya no va a comer Ahorita va a comer No, ya no va a haber No, ya no está No, ya ya no No, ya no No, ya no No, ya no No No, ya no No la etaloma de potrerios hay cabal hay cabal hay cabal y par ah ¿Cuándo falleció? ¿Cuándo falleció? ¿Cuándo fue a la escuela? ¿Cuándo fue a la escuela? ¿Cuándo fue a la escuela? ¿Por qué nunca se casó usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dejaron cuidando a los hermanos ¿Ah? ¿Le dejaron cuidando a los hermanos? ¿Por eso no se casó? Eran tres, pero falleció una ¿Falleció una? ¿Cuándo falleció? Era de tres años ¿De qué murió? De la enfermedad Se casó Pasó mucho ¿Quién les ayudó a ustedes con el gasto? ¿Ahora? ¿Quién les ayudó con el dinero para comer? ¿Quién? Unos sobrinos Unos sobrinos Sí Han mandado a los hermanos De una hermana ¿Les ayudan? Ella va a comprar y nos viene a dejar Los ángeles, pero es Los ángeles, Sibilia Les vienen a dejar comida, tengo entendido yo Yo no creo que... No lo entran aquí, pero no lo entran aquí Ahorita vamos a salir por este lado Ahí abajo, la loma en medio Tienen la loma en medio La loma en medio La loma en medio Tienen que correr La crucerada a la crucerada Ya ahora la esterera Yo nunca caminaba Nunca pasaba ¿Pues si? Nunca pasaba No me ha ido mal. No. ¿Qué hora es primera vez que hay un croacá? No. Esto. Él come tamal con cómics. El tamal con cómics. El tamal con cómics. Hace moja el tamal. No sé. Es tamalito. Es tamalito. Es tamal. Gracias. Él quiere que yo ponga mi tamal aquí. Así que me lo está haciendo. ¿Cómo lo hace? Se choca el tamal y el coge se pega. Está mejor. Está mejor. Buena idea. Ahí está. Está mejor. Está mejor. Este está caguiti. Solo termino este y agarro loco. No hay señal. No hay gallina. No hay gallina. Sí. Sí. Un malo. Son 74. Ni menor. No. Vaya que lo corté en el camino. Si. Un malo. Pero yo le iba a preguntar a las personas. y aquí ahora se duerme a las 8 y antes de unas dos horas más o menos se duerme 8 y antes de las 7 y me va bien ya gracias ya comemos ya bueno yo ya me acabé la cena a comer si alguien quiere ayudar dejo mi whatsapp ahí muchas gracias gracias Carolina por haber mandado los bibles para los señores Dios les bendiga